Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te ladará Como la flor, como la flor, contando amor, contando amor, me diste tú Me marcho, me marcho hoy, yo sé perder Pero hoy, cómo me duele Hoy, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor, junto a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te he dicho el amor y que pude dar Como la flor, como la flor, contando amor, contando amor, me diste tú Me marcho, me marcho hoy, yo sé perder Pero hoy, cómo me duele Hoy, cómo me duele Y aunque me duele, contando amor, contando amor, contando amor, me diste tú Te marcho, me marcho hoy, yo sé perder Pero hoy, cómo me duele Hoy, cómo me duele Ay, cómo me duele Hoy, cómo me duele Hoy, cómo me duele Gracias por ver el video